Bienvenidos a otro video, saludos y bendiciones donde quiera que se encuentren Mi amigo de nuestra danza, la danza que viene de Cortazar Danza Guerreros Lacotas de Cristo Rey Ya están saliendo aquí de la Casa de la Cultura, de aquí de Yuviria, preparándose Para el evento al cual fueron invitados, nuevamente le vamos a preguntar aquí a mi amigo Él es el encargado de la danza, ¿qué es su nombre amigo? Alejandro Estudia ¿Y el nombre de la danza? Guerrero Lacota de Cristo Rey ¿Y este día a qué evento están asistiendo? ¿A qué evento están asistiendo esta noche? A fiestas patronales de Yuviria, Guanajuato, Pueblo Mágico ¿Y quién fue el que los invitó? Casa de la Cultura ¿De aquí de Yuviria? De aquí de Yuviria ¿Y algún número de teléfono por si alguien gusta invitarlos en algún otro lugar? 411-154-3500 Nuevamente el nombre de su danza y su número de teléfono, por favor Guerrero Lacota de Cristo Rey 411-154-3500 Gracias Bueno amigos, nuevamente aquí estamos con la danza La Cota de Cristo Rey Háganse para allá con el soldato amigo Casa de la Cultura El cual fueron invitados aquí por la ciudad de Yuviria Martínez Márquez en YouTube, en Facebook Gracias Aquí andamos Eso es todo Aquí andan Ya las vieron Martínez Márquez en YouTube, en Facebook Aquí se están organizando, aquí está el encargado Vamos a dar primeramente que nada, gracias a Dios Por habernos dado licencia En esta noche Los de fuerza nos ayuden Para salir En esta danzadita, en esta invitación Es un año Un año nuevo Para nosotros Una etapa nueva Hemos tenido altas bajas Pero aquí estamos de pie Como todo Dios nos ha dado pruebas Él nos puso una etapa donde fue de pruebas Y aquí estamos Entonces en este año De aquí para adelante Como familia Que se vea realmente la humildad Que nos rige El compromiso con nosotros mismos La conformidad Todo lo que yo les he dicho Que es la esencia De la Cota Vamos a darle vuelta a la página Empezamos este año de aquí Para adelante Lo que Dios nos quiera poner Entonces Feliz año a todos Ustedes son mi familia Mi familia dancita Que saben que estamos A echarle Él es Dios Él es Dios Vamos a la Cota Hola amigos Como ya acaban de escuchar Aquí el encargado De la danza Lacotas Guerrero de Lacotas De Cristo Rey Los reinitos De la Colonia Jacinto López De la ciudad de Cortazar Guanajuato Estamos en un año nuevo Salud y bendiciones Para todos Y les hago la invitación Que se inscriban En nuestro canal En Youtube En nuestra página En Facebook Martínez Marques Entertainment Y lo compartan Con todos sus amigos Y familiares Denle like a los videos Fotografía Que se va a estar subiendo Aquí también les presentamos Una danza A ver ¿Quién es el encargado? ¿Quién es el encargado? Allá viene adentro Bueno A ver A ver viejo Patas Ahí quédate Ahí para la foto Ahí te va Sale viejo Gracias ¿Quién es el encargado De la danza? A ver amigo ¿Cuál es el nombre De su danza? ¿De dónde vienen? Y si tienes algún Número de teléfono Puedes proporcionarlo A alguna página Adelante Claro que sí Bueno Nosotros somos Danza Guamales De Comunajuato Orgullosamente representando Nuestro municipio Aquí en el aniversario De mi día Y pues estamos muy contentos De poder participar Hoy en el evento Igual Los invito a que visiten Como por Y los invito a que visiten Nuestra página en Facebook Danza Guamales Pueden encontrarnos En Facebook Y de igual manera Pueden contactarme Al 412-201-7546 Nuevamente Nombre de su danza Y su número de teléfono Danza Guamales De Comunajuato 412-201-7546 Saludos Gracias Hola amigos Necesitaron la danza Guamales De Comunajuato Visitando también aquí El pueblo mágico De Yuriria ¿Sí? A ver Pónganse ahí Para la foto Hola amigos Aquí las dos danzas Guamales Y La Cota de Cristo Rey Guerrero La Cota de Cristo Rey Para la fotografía Acá el frente Mira a ver Allá pónganse todos Para tomarles la foto Acérquense allá Para la foto Por favor Acérquense Al final de cuentas Todos somos Hermanos Acérquense ahí Para la foto Bueno amigos Este es un Buen gesto Como pueden observar Aquí Danza Guerreros La Cota de Cristo Rey Y Guamales De Comunfort A ver Acomódense Ya cuando estén listos ¿Sale? Órale Una Dos Tres Otra Otra Una más ¿Sale? Gracias Bueno amigos Y nuevamente Les damos la invitación A todo el mundo Que se suscriban A nuestro canal En Youtube En Facebook Martínez Marques Entertainment Y lo compartan Con todos los amigos Saludos y familiares Estamos aquí En la ciudad De Yuriria Pueblo mágico Ustedes también Están invitados Ahí van a salir Martínez Marques En Youtube En Facebook Compártanlo Con todos los amigos Y familiares Gracias A ver aquí Quieren sacarse uno Con la Danza Guamares De Como for Cuidado Y aquí La danza Guerreros La cota De Cristo Rey Así como viene La fila Como sea Ahorita No más Vamos a hacer La cura ¿Vas a hacer Acá? Sí Ok Márrenme Los ahí Márrenme 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 Los amigos Están preparando Aquí Para El evento Danza Guerreros La cota De Cristo Rey Márrenme 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!